Pregunté a tus zapatos a dónde te llevaba Cansado no me dijeron ni media palabra El otoño se marchió, detrás se fueron tus ganas Y vivo sin ti, y vivo sin mí, y vivo sin nada La mañana no despierta porque no duermo en mi cama Mientras el reloj del corazón se para Amame otra vez, amame con fuerza como ayer Dime que no es cierto, por favor Dime que es mentira lo que siento adentro Amame sin más, que el amor explota si no estás Se entristece el alma sin tus cosas Ya no me aclaro, no, soy nadie sin tu boca Perdona Manuel, no queríamos molestarte, soy Macarena Hola Macarena Hola No te preocupes, estamos saliendo un poquito En realidad estoy esperando al pianista que creo que está comiendo algo Iván García Palacio, hemos hablado una vez por teléfono Encantado Perdona Monse, al final solo se quedará Antonio el pianista El resto de los músicos está esperando a que tú lo llames Sí, ya he hablado con ellos Vete a comer tranquilo que yo me encargo de todo Vale, muy bien, pues nada, me debo la guitarra aquí Y nada, encantado de conoceros Igualmente Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!